neurocientíficas en dos minutos hoy el capítulo va sobre el trastorno del espectro autista pero antes de empezar os voy a contar un chistillo cuál es la parte del cerebro que trabaja más duramente el cuerpo calloso porque claro le da mucho al callo trabaja trabaja duro si buscáis un poco por internet encontraréis que los trabajos pioneros en el trastorno espectro autista son los estudios de leo khaner en 1943 y hans asperger en 1944 trabajos donde se detallan muchos de los síntomas que engloban el trastorno del espectro autista y además eso sí fueron trabajos que aunque tenían similitudes también tenían bastantes diferencias sin embargo en 1925 la ucraniana brunja efimovna publicó un estudio donde detallaba unos casos clínicos con niños que si vemos los síntomas son muy similares a los que en 1944 publicaría hans asperger este artículo que originalmente fue publicado en rusia y en ruso luego en 1926 al año siguiente fue ya publicado en alemán que era en una revista un poco más notable y sin embargo es prácticamente desconocida la figura de grunja efimovna de hecho yo creo que si no hubiera sido porque en 1996 el artículo original fue traducido al inglés sería una figura que ninguno de nosotros conoceríamos yo la he descubierto hace poco y creo que es importante un poco que hoy reivindiquemos la figura de esta gran mujer y y y y y CC por Antarctica Films Argentina